Miren que bonito ese barquito, miren que bonito, miren allá está una rueda muy bonita, muy creativa ¿Qué tal señores? ¿Cómo están? Yo soy Juan Franco y sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal Bueno señores, como están viendo hoy, ay aquí anda Andy ve, como están viendo hoy a mis espaldas Hay unas bonitas lucecitas, ¿y qué día es hoy Juan? Es 7 de septiembre, día de los farolitos aquí en mi cantón Bueno, en mi municipio de San Francisco Menéndez y pues nos hicimos presentes, por ahí anda la Aileen también Bueno ahorita no se van a ver porque está oscuro, aquí está, ¿cómo te decíamos a vos en el canal? Bien, bien todo, bien todo, aquí está Granjerito, también está bien todo, no es Andy Miren gente, aquí están los foquitos, los farolitos, desde aquí comienza ya, miren que bonito Miren que bonito ese barquito Miren que bonito, miren allá está una rueda muy bonita, muy creativos Esta siempre la ponen porque el año pasado vine también y también la habían puesto Este barquito creo que es nuevo, creo que no lo habían puesto Ya lo vamos a ir a grabar más de cerca y pues en este video les vamos a dejar este video de cómo están aquí los foquitos Y tipo 8 de la noche van a empezar a tirar los farolitos hacia arriba O sea, son las cositas que con el impulso del fuego se suben Entonces tiran bastante, va a venir el alcalde aquí también a tirar Y se va a poner bonito, pero ese video lo van a ver en el canal de mi novia Aileen Así que vayan al canal de ella porque ahí van a ver cuándo estemos lanzando los farolitos ¿Ustedes ya habían venido a esto? ¿Cuándo? Es con la tía de Santa y con la tía de Azul Ah, hace como dos años Ah, ok, así que vamos a entrar a verlo, gente Porque esto es una tradición de todos los 7 de septiembre Miren, aquí está la rueda grande Súbese, súbese, mi amor, ¿cuánto cobran? Aquí está mi novia Gracias En el canal de la Aileen va a estar el video de Tirando Tirando los farolitos, así vamos a tirar uno juntos, mi amor Sí Ay, qué linda El día de su cumpleaños, pote, ponen esto Miren, qué suerte tiene usted Miren, ahí está la rueda Y vamos a ir a ver el barquito Vamos a ir a ver Sí, volviera, ya te voy a mandar una foto ahora Barquito ¿Qué anda? Vaya, estas son las primeras atracciones que podemos ver Bueno, lo que han hecho aquí Yo siento que igual a esto no va a haber otra cosa Porque, o sea, esto es bien O sea, tiene una gran inteligencia para hacer esto, de verdad Miren qué bonito se mira Ajá Entonces, vamos a caminar más para arriba Porque aquí lo ponen en todo el trayecto de la calle principal ¿Cómo se llama? Del pueblo Pueblo San Francisco Menéndez Así que vamos a seguir Vaya, como podemos ver Aquí tenemos que caminar hacia arriba Porque ahorita no se mira nada Solo unos farolitos que están por allí Pero son de una tienda Así que tenemos que caminar un poquito Para encontrar más Más allá ponen Así se mira Bien chido Más bonita la decoración Así que vamos a caminar Y cuando estemos allá Lo vamos a seguir grabando Miren, aquí podemos ver Poquitos a la orilla del cerco De las casitas Bien bonito, ¿eh? Allá en las tiendas también ponen sus farolitos Por allá hay más Mira, por allá estoy viendo un muñeco Hasta allá No sé qué será Disculpen que estoy moviendo mucho la cámara Esto no deja sumido eso No, mira Así tiene que quedar Mira, acabo de pegar en un voladito así Entonces la gente tiene que dejar sumido sus carros Sí, mira Sí, miren Así, ve Entonces yo iba así grabando Pum, me pegué Miren Miren, ve Aquí está la primera casita Yo me imaginaba Un voladito más alto Una muñequita Un angelito quisieron Así lituar Es una casita Así vamos a ir viendo Al ¿Cómo les digo? Al ritmo que vayamos subiendo, ¿verdad? Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir viendo las casitas Así Usted abre los ojos cuando le pegue a flash Voy grabando con flash Pues porque Obviamente no se liga aquí en la noche Así que por eso voy grabando con flash Pero ahorita ya no hay aquí Miren, gente Aquí vean Bien simulado Un corazón bien bonito Pero como nosotros ya venimos Algo tardecita Tipo 7 de la noche Entonces Ya se desinflaron los Los ¿Cómo se llama? Los globitos Pero ahí está, miren Miren, ve Un corazoncito De lado Bien bonito Con un caminito Y ahí hay una figura No sé Una figura No sé de qué ¿Viste? Allá está una figura Sí, pero hay varias amarillas Ajá Miren qué bonito está este también Un corazoncito de lado Se va a tomar una fotito allí Y si han llegado hasta esta parte del video Y se están preguntando Joran, ¿qué son los farolitos? Pues el día de los farolitos Es una tradicional fiesta católica Realizada cada 7 de septiembre Tiene más de 170 años de existencia Y es originaria del municipio de Aguachapán Y ha sido declarada patrimonio cultural inmaterial Por la sabrea legislativa del Salvador Para la ciudad de Aguachapán Obviamente esta fiesta se celebra En el municipio de Concepción de Ataco Todos los 7 de septiembre Esta tradicional celebración Conmemora el nacimiento de la Virgen Niña Y se lleva a cabo desde 1850 Así que ya tiene sus añitos Pero aquí en el municipio de San Francisco Menéndez Que pertenece al departamento de Aguachapán Lo han comenzado a celebrar hace 3 años O sea que esta es la tercera edición Miren qué bonita han adornado esta casa Qué bonito Si nosotros viviéramos en un pueblo así Adornaríamos también No Miren qué chido, eh Aquí va un caminito Pero se mira más opaco que así Con vidrio Miren qué bonito Estamos disfrutando aquí en la fiesta de los farolitos Es la tercera edición de los farolitos Aquí hay mucha gente Eso significa Ajá Eso significa que siempre hacen esta Miren Eso significa que aquí están tomando muchas fotitos Miren qué bonita Bien chido río Vamos a entrar por aquí gente Uy qué gran calor hay aquí en Aguachapán Hay un gran vapor Y ahora Miren qué bonito Y salimos Uy qué fresquito es este de aquí Miren qué bonito Este es también bonito Estrellas El arbolito Ajá También También Qué chido Ay Lucecitas La gente se alegra cuando mira estas cosas así De verdad Mirad esta con flores Se ha quemado Alguna flor Miren Como los palitos de Japón En Japón hay palitos así Verdad Que se miran toditos Rosaditos en algún tiempo Yo lo he visto en Free Fire Pusieron Las cosas de ese mapa Cómo se llamaba Mira botaron uno Y no lo recogen Ay no Botaron uno Botaron uno Pero lo vamos a poner así Se quemó Ahí está Miren qué bonito Se va a tomar una foto ahí Le toma una foto ahí ¿No quiere? No quiere Bueno vamos a seguir caminando gente Porque esto es enseñarles Cómo Está todo esto Bueno gente Vamos a pasar por este caminito Miren qué bonito Dice Segframen Dice Alguna institución Ha hecho esto Segframen Muy bonito Se siente calientito Pero muy bonito Aquí hay que agacharse Miren gente Aquí podemos ver Al sombrerero ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el de la película? No Ese man Ahí está Ya me voy a tomar una foto Ella es tu novia ¿La llamo? No Mira la novia de Josué Ya la conocimos Ya Miren gente Ahí está Ahorita me voy a tomar una foto Porque allá viene el agüita Y ya vamos a seguir más para allá Mi novia nos ha querido tomar fotos Ah unas cruces Están aquí Veo una cruz Miren qué bonito Miren qué bonito Una cruz Ey Mira aquí Esta es la alcaldía Este es el distrito número 2 De San Francisco Menéndez Aquí está Miren qué bonito Tienen esta casa Allá dentro del jardín Qué bonito Lo bonito Y yo creo que Para acá arriba Ya solo hay comida Mi amor Miren señores Que se vino el agua Pero ya habíamos grabado todo Ya habíamos llegado Hasta el final prácticamente Entonces se vino el agua Aquí estamos pasando O va a haber baile Miren Allá Está la cosa del baile Allá No se cree Aquí anda mi mami Pero mi mami no vino al baile Mi mami está aquí Porque se vino el agua Entonces todas las personas Están aquí pasando el agua Miren Así que el baile no ha comenzado Pero todas las personas Están aquí Pasando el agua Miren Porque se vino bien fuerte En serio Se vino fuerte Se reventaron los adombritos Miren Uy se reventaron No sé cuánto tiempo Vamos a estar aquí Pero y no sabemos También si van a tirar Los parolitos O sea las luces Los globos Que tiran con las luces Para arriba Yo tenía pensado grabar En el canal de la Ellen Pero Como no sabemos Si lo van a tirar por la lluvia Pero si los tiran Obviamente van a estar En el canal de la Ellen Así que nosotros Vamos a esperar A que pase el agua No sabemos Si los vamos a ir Después del agua O qué Pero bien Aquí seguimos Miren que Pasó una gran lluvia Ustedes vieron La lluvia que estaba La gente ya se fue Ya son como las 12 van a ser Falten 15 minutos Para las 12 Y miren como quedaron Los pobres Poquitos Aquí le grabamos Todo Desde como entramos Y miren como quedaron Aquí decía Inframen Algo así decía Yo le grabé De allá Que había un pasillito Entonces Así quedó todo Gente Quedó algo destruido Por la lluvia Obviamente Las candelitas Se apagaron Porque son candelas De espelma Así que nosotros Ya nos vamos Pues porque Ya es noche Y allá atrás De mí está el baile Por eso estoy hablando Así bastante Así que Ahí para allá También todo está arruinado Allá está el otro Grande que había Se mira raro Porque está de noche Obviamente Así que Este fue el video Gente De los Parolitos De aquí De mi municipio De San Francisco Menéndez Aquí estamos esperando El carro Que nos venga a traer Porque nosotros Vivimos como a 15 minutos De aquí Entonces Pues tenemos que esperar El carrito Ya va a venir Ya faltan como 5 minutos Para las 12 Y dijo que a las 12 Ya va a estar aquí Esperemos que sí Porque tenemos sueño Desde las 6 de la mañana Estamos despiertos Verdad Porque nos levantamos A hacer la fiesta De que me traigo A mi novia Entonces Por eso Estamos un poquito Cansaditos Y ando sueño De verdad Y este baile Va a terminar Como a las 4 de la noche Y nosotros Ya tenemos sueño De la mañana Así que gente Allí en la descripción Va a quedar el canal De mi novia Para que vayan a suscribirse Y pues nada Gracias por ver el video Gracias por estarnos apoyados Nos vemos en el próximo video Chao Chau 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 Chau